Cruz Roja, filial chinandega, dio a conocer la labor brindada en esta Semana Santa en el departamento. 62 voluntarios estuvieron activos en diferentes puntos. Así lo dio a conocer René Valverde, vocero de la institución de socorro. De los 62 voluntarios que tuvimos en la playa, estaban entre guardavidas, socorristas, miembros de la Cruz Roja de la Juventud, el Consejo y todo lo más que pudimos para ayudar a nuestra población en este verano 2021. De estos, 2.698 labores preventivas que son los que nos interesaba hacer, Ricardo, por lo que sabemos que la gente no ha comprendido que hacer la labor preventiva ayuda a evitar una muerte más por sumersión. Niños extraviados y entregados a sus padres fueron tres. Atención prehospitalaria que se atendieron fueron 21, atenciones prehospitalarias. Rescatados con vida fueron cuatro. Traslados a los centros de salud del Teoroquín fueron 12. Entre las primeras atenciones realizadas se reporta el traslado de unas 15 personas originarias de Estelí. Estas fueron trasladadas por intoxicación en conjunto con los bomberos. Nosotros queremos hacer hincapié acerca de los intoxicados por alimentación, que son personas que venían de Estelí. Según ellos, traían cuajadas y lo que iban a hacer es que le iban a dar almiza un poco que les había quedado para meterlo al laboratorio que había surgido con este alimento. Esto fue el primer servicio fuerte que realizamos, donde los bomberos también creo que llevaron 15 más intoxicación por alimento. Y entre ellos estaban niños de tres años, cinco años, tres meses y siete meses. Es una cantidad alta de personas que fueron trasladadas al Teoroquín y posteriormente al España. Un menor de ocho años se reporta fallecido por sumersión en el balneario campuzano. Aquí, Cruz Roja no brindó cobertura. Pero nosotros no cubrimos piscinas ni balnearios privados porque no hubo apoyo. Y nosotros sabemos que sin el apoyo nosotros no podemos lograr mandar a nuestros voluntarios. Por lo que nosotros, a las personas que nos han dicho que es causa de nosotros la muerte de este niño, no nos vinieron a solicitarse en primer lugar el servicio y en segundo lugar teníamos que llevar a una coordinación de qué forma se iban a trasladar nuestros voluntarios y la alimentación. Pero como no hubo de esa forma algo por escrito, no se brindó servicio en ninguna de las piscinas privadas de Chinandega y el balneario campuzano que es privado tampoco hubo algún, algo que se haya arreglado o llegado a acuerdos, ningún acuerdo con ellos. Cruz Roja agradece principalmente a la empresa privada y a la población en general por el apoyo brindado. Gracias a todas las personas que nos apoyó, nos ayudó, el que nos dio la moto acuática, gracias a ustedes los periodistas, gracias a todo el comercio que apoyó a nuestra institución que logramos brindar un buen servicio. Con la moto acuática logramos cubrir un poco más la playa, aunque hicimos gasto mayor en lo que es combustible, pero evitamos muerte por sumersión en la playa de Jiquillo de este año y en áreas donde nunca se había cubierto no se ahogó ni uno. En el departamento de Chinandega, seis personas fallecieron en Semana Santa, un menor por sumersión y cinco fallecidos por accidentes de tránsito. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.